Se está volviendo tarde y otra vez aquí y otra vez sin ti, en el mismo bar, esperando tu llamada, esperando tu llegada, que me digas que tú no me puedes olvidar. Y ya cambiar de plan, y ya cambiar de plan, y dejar de llorar, y no alejarnos jamás, nunca, nunca, jamás. Nunca más alejarnos, nunca. Se está volviendo tarde, y a lo mejor ya no. Nuestro tiempo se acabó, pero no mi amor. Sigo esperando tu llamada, sigo esperando tu llegada, que me digas que tú no me puedes olvidar. Y ya cambiar de plan, y ya cambiar de plan, y dejar de llorar, y no alejarnos jamás, nunca, nunca, jamás. Nunca, nunca, jamás. Nunca, nunca, jamás. Nunca, 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 jamás. Nunca, nunca, jamás. Nunca, nunca, jamás Nunca, nunca, jamás